Una de las más grandes máquinas móviles jamás creadas, la Tierra es una barrera formidable. Confrontando incendios subterráneos de ferocidad inimaginable o simplemente abriéndose paso a la libertad. Arrastrándose a lo largo de pasadizos como un enorme gusano prehistórico. Esta es la máquina que quebrantó el reglamento e hizo realidad un sueño. Es la máquina perforadora de túneles TBN. Esta, junto con otras 10 similares, hicieron historia acabando tres túneles de 48 kilómetros debajo del Canal de la Mancha. Cuando estos colosales topos mecánicos aparecieron por primera vez en 1955, revolucionaron la construcción subterránea. La TBM fue utilizada por primera vez para cortar secciones del inmenso sistema del Metro de Londres. Y luego fue la selección fundamental de cualquier proyecto subterráneo a gran escala. Hoy se encuentran en todo el mundo cavando profundos túneles. 1987, Dover, Inglaterra. Después de casi 200 años de ideas extrañas e ilusiones, los ingleses y franceses finalmente se embarcaron en lo que sería una de las maravillas de ingeniería del mundo. Siete millones de toneladas de maquinaria. Diez mil descombradoras. Enormes excavadoras que parecían escarabajos prehistóricos, masticaron la tierra en preparación para las verdaderas estrellas del equipo de excavación. Cuando estos gigantes terminaron de cavar los tres túneles debajo del canal, habían masticado a su paso diez millones de toneladas de roca y tierra, suficiente escombro como para aumentar el tamaño de Inglaterra en 364 metros cuadrados. Un pasaje debajo del canal de la mancha había sido un sueño de siglos. El emperador Napoleón imaginó una gran invasión a Inglaterra por aire, mar y túnel. Un ingeniero francés propuso un tubo de acero suspendido debajo de las olas, protegido por torres de observación en forma de cono. Quizá la idea más extraña fue la de un tren submarino que corría a lo largo del lecho marino. En una emergencia, flotaría a la superficie y navegaría a la orilla. En 1880 se empezaron a hacer túneles a ambos lados del canal, pero el proyecto fue abandonado por razones políticas. Cien años más tarde, los políticos decidieron hacer realidad el sueño. Como etapas de un propulsor de camino a la plataforma de lanzamiento, las 11 TBM fueron llevadas a su cita con el destino. Cada una cuesta 15 millones de dólares. La más grande pesa más de mil toneladas y mide 10 metros de ancho. Eclipsan al ejército de trabajadores que las bajaron suavemente por pozos especialmente preparados. Pero las TBM fueron construidas de muchos segmentos diferentes. Las enormes mandíbulas giratorias de la cabeza necesitaban ser conectadas al resto de su cuerpo. El cuerpo de la TBM es un tren de apoyo. Es una fábrica de túneles autosuficiente. Hasta coloca sus propias vías. Es un gigantesco gusano de 12.000 toneladas y 275 metros. Una tripulación de 50 hombres atiende las 16 plataformas. Listo para lanzamiento. Muy abajo del lecho marino, los dientes y las aspas de carburo de tuxteno de la TBM devoraron todo lo que había a su paso. La roca masticada fue realimentada al cuerpo de la máquina y descargada en una interminable procesión de vagones. En total, 509.760 metros cúbicos de tierra fueron excavados y transportados a la superficie. Un millón de segmentos individuales de hormigón se necesitaron para forrar las paredes del túnel. Los brazos hidráulicos insertaron cada segmento con precisión perfecta a medida que las TBM avanzaban. Sistemas de selección de objetivos láser guiaban a las máquinas desde ambos lados del canal. El sistema era tan exacto que al encontrarse los equipos inglés y francés a la mitad, los separaban unos cuantos centímetros. En total, las máquinas utilizadas en el proyecto habían recorrido casi dos millones de kilómetros, el equivalente a cuatro y medio viajes a la Luna. Cuando los trabajadores se encontraron, crearon la primera conexión caminable entre Inglaterra y Europa continental desde la última edad glacial. Con su misión cumplida, algunas TBM nunca volvieron a la superficie. Sufrieron el destino de muchas cavadoras profundas. Tres de las once royeron su camino dentro de las paredes laterales. Fueron desmanteladas y luego enterradas donde quedaron, sepultadas para siempre debajo del lecho marino. Así es como ve el conductor del tren el túnel terminado. Para muchas personas, el temor a quedar atrapadas en un túnel debajo del mar era una pesadilla. Sus temores no estaban infundados. Pronto el túnel tendría que confrontar el peor escenario que se pudiera imaginar. El 18 de noviembre del 96 ocurrió un accidente dentro del túnel que puso al límite la prueba de resistencia y procedimientos de seguridad. Cuando el tren de carga nocturno de las 9.42 se aproximaba al punto medio de su viaje, se suscitó un incendio a bordo. Estaba fuera de control y se propagaba rápidamente. 34 personas estaban a bordo. Los bomberos llegaron a la escena por el túnel de emergencia. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados. Cerraron unas enormes puertas de 92 toneladas para aislar al tren en llamas. Los vehículos de servicio, algunos sin conductor, guiados por vía electromagnética, sacaron rápidamente a los pasajeros heridos por el túnel de emergencia. La parte sellada del túnel se convirtió en una hornaza. El fuego alcanzó casi 2.000 grados. El calor era tan intenso que las ruedas del tren se fundieron con la vía. Tras el incendio se descubrió más devastación. Entre los escombros quedaron al descubierto las varillas estructurales. El hormigón reforzado para soportar una explosión nuclear había sido reducido a polvo. Lo impensable había terminado. El túnel había sobrevivido la prueba máxima. Discovery Channel Donde hay túneles hay sandhawks. Así se les llama a estos hombres que son la columna vertebral de casi todas las excavaciones subterráneas. Están trabajando en 90 kilómetros de túneles para traer a la ciudad 3.785 millones de litros de agua potable al día. De Brooklyn, por abajo de Manhattan, al condado de Westchester. Un proyecto tan magno que será terminado hasta el año 2020. El oficio de Sandhawk es algo fuera de lo común. Trabajamos entre 200 y 1,000 metros bajo tierra. Nadie nos garantiza que hoy vayamos a salir de aquí. Si algo se derrumbe en este túnel, ¿qué podemos hacer? Somos los que construimos y damos servicio a estos túneles. Este es el tipo de industria que escogimos. No es un lugar de trabajo común, es un taller subterráneo. La ciudad de Nueva York ha tenido sandhawks desde principios de siglo dentro del puente de Brooklyn. Los sandhawks lo construyeron y siguen trabajando en la infraestructura de la ciudad. Los sandhawks de la ciudad de Nueva York han hecho algunos de los mejores proyectos del mundo. El monstruo excavador de los sandhawks de Nueva York es un veterano del proyecto del túnel del canal. Esta TBM fue actualizada y transportada al otro lado del Atlántico para enfrentar un reto más difícil. Se abre paso a través de 5 metros de granito sólido cada hora. Los sandhawks insertan largos pernos de soporte para reforzar las paredes del túnel y proteger el cuerpo de la TBM a medida que avanza. Esta máquina deja de horadar sólo cuando las cuchillas desgastadas necesitan ser reemplazadas y cuando la máquina entera necesita moverse hacia adelante. Detrás de la cabeza rotatoria, poderosos brazos hidráulicos se estabilizan a la TBM contra las paredes recién perforadas del túnel. Cuando la máquina entera necesita seguir caminando, se extienden unas piernas hidráulicas más pequeñas para sostener su peso. Los brazos principales se contraen y la máquina avanza lentamente. La operación completa es controlada y supervisada por un solo operador dentro de una diminuta cabina a prueba de ruido. Un rayo láser corre a todo lo largo del túnel enlazado a un sistema de posicionamiento global vía satélite que garantiza el correcto curso del túnel. Millones de hombres y mujeres en el mundo pasan toda su vida de trabajo bajo tierra. Desafían el ambiente más peligroso de nuestro planeta. Cuentan con bastante tiempo para contemplar sus temores mientras bajan a las entrañas de la tierra. Bienvenidos al oscuro y húmedo dominio del minero del carbón y la singular casta de super máquinas que hacen el trabajo pesado. La cortadora horizontal de cepillo devora la cara del carbón. El minero se mantiene a salvo operando esta máquina a control remoto. Estas máquinas cortan su paso a través de los filones de carbón protegidas por su propio sistema de soporte de techo. Los enormes brazos y las cabezas cortadoras pueden excavar más de 2.000 toneladas de carbón por hora. La acumulación de polvo de carbón en el aire es potencialmente letal. Así que cada cuchilla es mojada con agua para mantener el polvo asentado. En la historia de la minería, las máquinas diseñadas para extraer carbón siempre han sido de lo más extrañas. La restricción del espacio y la necesidad de maniobrabilidad han generado máquinas que podrían parecer monstruos prehistóricos mecánicos. Pero de hecho, son complejas piezas de ingeniería. A diferencia de los dinosaurios, estas máquinas siguen evolucionando. Este es el sedazo minero continuo Joy 12HM31. El diseño de precisión de la minería de carbón. Tiene mandíbulas que se abren y cierran con poderosa fuerza hidráulica. Este monstruo mastica, traga y escupe carbón. Todo a control remoto. Acaba de salir de la fábrica y esta es la última luz de día que verá. Los brazos de soporte se extienden para proporcionar un agarre como de prensa. Los taladros hidráulicos insertan pernos en el techo del túnel para reforzar el entorno de la máquina. Este es su ensayo final. Los tambores giratorios cubiertos de dientes de carburo de tuxteno despedazan el carbón. Veinte toneladas en menos de un minuto. Las aspas rotatorias dirigen y empujan el mineral triturado dentro de la garganta de la máquina. Las mandíbulas se pueden abrir más para responder a cualquier cambio en la forma de la cara del carbón. Y ese no es el único truco que puede hacer este monstruo. Un transportador continuo traga el carbón, lo pasa a la parte posterior de la máquina y lo lanza en un vagón. La cola movible garantiza que la carga caiga en el lugar indicado, aun cuando trabaja en rincones difíciles. Y en cuanto se agota un filón de carbón. Este monstruo se apresta a rodar sobre sus orugas a donde haya más trabajo que hacer. Los primeros días de la minería de carbón eran largos y exhaustivos. Familias enteras, incluso niños de seis años, trabajaban en las minas. Los poni acarreaban pesadas cargas a través de túneles más angostos y recónditos que los actuales. No era extraño que un poni pasara toda su vida, excepto dos semanas al año, bajo tierra. La última mina de ponis en América todavía estaba funcionando en 1972. Aunque los mineros que la trabajaban usaban el equipo más primitivo, al menos para entonces los animales podían ver la luz del día diariamente. A veces se pueden combinar diversos factores en las entrañas de la tierra con horrendas consecuencias. Es imposible predecir acontecimientos sísmicos. Un túnel que corre cerca de una falla natural en la roca es una invitación al desastre. Los terremotos llegan sin aviso y con efectos devastadores. El equipo eléctrico aumenta el peligro. El carbón sólido no se enciende fácilmente, pero como polvo suspendido en el aire, es 20 veces más combustible. Solo se necesita una chispa. La bola de fuego resultante es la peor pesadilla del minero. En 1942, en Virginia Occidental, esta misma cadena de acontecimientos mató a 57 hombres. Ese mismo año en China, 1,549 mineros perdieron la vida en una explosión de polvo de carbón. Los grupos de rescate ponen su vida en peligro cuando hay un accidente subterráneo. No pueden predecir el desastre, pero pueden prepararse para él. Parece que llevan propulsores jet en la espalda, pero este es el aparato más importante del grupo de rescate. Este avanzado equipo les permite respirar hasta en las situaciones más peligrosas. Estas unidades de respiración dan al rescatador tres horas de oxígeno vital. Cuando el aire usado se exhala, un filtro elimina el bióxido de carbono para que el usuario pueda volver a respirarlo. Este es el escuadrón de rescate de la mina Homestake en un ejercicio de evacuación de humo. Y están listos para todo. ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Probablemente lo más peligroso es la combustión espontánea. Puede ser tan violenta como una explosión. Estoy virando a la izquierda. ¡Izquierda! Los mineros se pondrían la máscara y evacuarían la mina. Entonces nuestro grupo de rescate entraría a trabajar. Trata de introducirte en esos agujeros y echa un vistazo. Siempre hay alguien en la propiedad o en servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí está la salida. En 1942, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Los aliados lanzaban feroces ataques aéreos sobre Alemania. Muchos aviadores fueron derribados y aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir fueron hechos prisioneros. Fui derribado en agosto de 1943 sobre Berlín y para octubre de 1943 estaba en Stalag 3. Alan Bright, oficial inglés de la Real Fuerza Aérea, trató de escapar de los alemanes. Participó en el gran escape, la famosa excavación en tiempo de guerra hacia la libertad. Cuando llegué a Stalag 3, me dijeron que ya habían cavado tres túneles con los nombres clave de Tom, Dick y Harry. Todos queríamos escapar. Yo veía la guerra continuar otros 10 años. Horrible idea. Cuando los guardias alemanes descubrieron a Tom, Harry se convirtió en el túnel de escape principal. Dick fue usado para ocultar el equipo de perforación. Lo más peligroso era la oración que fue dirigida por un ingeniero minero. Era un pase hacia la muerte porque si ocurría algún derrumbe quedábamos sepultados en el túnel. No teníamos equipo neumático. De hecho, no teníamos ningún equipo. Cavábamos con paletas, cuchillos y tenedores. Finalmente logramos robar un pequeño zapapico. El tamaño del túnel era de 185 centímetros cuadrados y teníamos un pequeño vagón que corría como a 10 centímetros del suelo. Era extremadamente claustrofóbico. Sin duda, la situación más claustrofóbica en que había estado jamás fue terrible. Su valor e ingenio no conocían límites. Los prisioneros construyeron una vía de madera obtenida de literas y barracas. Si cavar el túnel era ingenioso, deshacerse de 56 metros cúbicos de arena requería mucha astucia. Teníamos un par de tirantes en los hombros y en el extremo de cada tirante amarrábamos un calcetín vacío que quedaba oculto dentro de los pantalones. Los calcetines que tenían un pequeño agujero en la punta eran llenados de arena. Luego caminábamos alrededor del campamento durante media hora o una hora para vaciar la arena lentamente. Muchos de los prisioneros resultaron buenos para robar, no tanto a los guardias alemanes como a los civiles alemanes que llegaban al campamento. En una ocasión llegaron tres electricistas alemanes a reparar la instalación eléctrica de una de las barracas. Todo lo que habían traído, cable, equipo eléctrico, billeteras, pases, dinero, todo fue robado y escondido en el túnel. De ahí obtuvimos el material necesario para atender luz eléctrica a todo lo largo del túnel que medía 120 metros y en los tiros de entrada y salida que medían 10 metros cada uno. Los alemanes nunca encontraron la entrada al túnel pero se dieron cuenta de que algo drástico estaba pasando en Stalag 3 por la cantidad de metros de cable faltante. La ventilación siempre fue un problema en el túnel. Era demasiado calor para el hombre que tenía que cavar así que uno de los compañeros hizo un fuelle con una bolsa de tela pero el aire no podía viajar los 120 metros. Necesitábamos tener un tubo angosto pero fue imposible conseguirlo. Sin embargo, en cada paquete de la Cruz Roja venía una lata de leche en polvo. Una vez que usábamos la leche en polvo cortábamos el fondo de la lata. Luego unimos cientos y cientos de esas latas para hacer un tubo de 120 metros que nos permitió bombear el aire del fuelle hasta el final del túnel. No era muy efectivo pero era mejor que nada. Tardaron nueve meses en construir el túnel. Empezaron en abril de 1943 y la escapatoria fue en marzo de 1944. 79 atravesaron el túnel tres regresaron a Inglaterra y 76 fueron recapturados. De estos 76, 50 fueron ejecutados por orden directa de Adolfo Hitler. Conocí a cada uno de ellos y los recuerdo a menudo. Fue una experiencia que nunca olvidaré pero me enseñó una cosa que nada es imposible. Con herramientas primitivas los vietnamitas cavaron uno de los complejos de túneles secretos más grandes del mundo. Los túneles Kuchie se iniciaron en 1940. Las fuerzas norteamericanas los descubrieron a finales de los 60. Este no era un búnker subterráneo sino una ciudad entera cavada a mano. El complejo de túneles Kuchie era el más grande de todo Vietnam. Abarcaba muchos kilómetros cuadrados. Calculo unos 90 kilómetros cuadrados. La gente me ha preguntado que cuánta gente cabía. Es una pregunta difícil de contestar pero dicen que una división la cual consta de 12.000 hombres. Rata de túnel era el apodo de los hombres seleccionados para desocupar esos túneles. Con frecuencia eran superados en número. La muerte acechaba en la oscuridad. El distrito Kuchie era muy extenso. Estaba entre Saigón y la frontera camboyana. Lo ocupaba el Vietcong y el ejército vietnamita del norte. Era un importante estacionamiento de tropas en la guerra de Vietnam. En otras partes del país había túneles pero no tan grandes como el complejo de túneles de Kuchie sin saber cuán grande era o cómo se había construido estábamos en franca desventaja. El suelo local era tan impermeable que los túneles podían extenderse debajo de ríos y arrozales con el agua unos centímetros arriba. Esos túneles fueron cavados a mano. Los vietnamitas eran como super máquinas. Cavaron esos túneles con implementos en forma de tazones, trozos de manguera, manguera de jardín. Quizá tardaban días en cavar pocos metros. Pero estaban conectados. Se arrastraban por un túnel y llegaban a un recinto amplio. Estos recintos se utilizaban como hospitales y sitios temporales para ocultar a los enemigos muertos. Cuando uno entraba en esos túneles lo primero que sentía era temor porque eran muy pequeños, muy angostos. Literalmente había que arrastrarse sobre manos y rodillas. No había luz y el aire era extremadamente pesado como si no tuviera oxígeno y uno sudaba mucho por el intenso calor y la humedad del aire. El Viet Cong y el Ejército Nacional Vietnamita eran muy ingeniosos para poner trampas. Serpientes, escorpiones y trampas eran los horrores que las ratas de túnel enfrentaban. El foso Pongyi era una arma muy temida por nosotros y muy efectiva. Era un foso lleno de afiladas estacas de bambú. A veces las puntas de las estacas eran embarradas de excremento para que la herida se infectara fácilmente. Creo que puedo decir que no soy claustrofóbico. El crepúsculo en Sudáfrica Central. La noche cae sobre lo que parece ser una metrópoli de regular tamaño. Es el hogar de 25.000 personas pero no es un paisaje urbano común. Esta es la mina más profunda del mundo. Tan cerca del infierno como el hombre jamás ha llegado. y sigue acabando. Y sigue acabando. Bienvenidos a la mina de oro Western Deep Level. Hombres y super máquinas a cuatro kilómetros debajo de la superficie. Perforan. Atornillan. Detonan. Apuntala en un pozo para que el monstruo residente baje a trabajar. Estas son las poderosas mandíbulas de la grúa Cacto. La bestia está lista para morder y masticar su paso cinco kilómetros dentro de la corteza terrestre y puede ir aún más profundo. Hay derechos mineros para llevarla otro kilómetro más abajo. ¿Qué es lo que impulsa al hombre hacia el centro de la Tierra? Donde los riesgos son extremos. Donde la temperatura alcanza 60 grados centígrados. Y los hombres necesitan bebidas energéticas para no desmayar. Oro. 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 Estas son las colinas negras de Dakota del Sur. Desde la fiebre del oro a finales del siglo XIX, estas pintorescas colinas han producido mucho del oro de los Estados Unidos de América. Este es el edificio de malacates de la mina de oro Homestead. Un cable de acero de dos kilómetros de longitud lleva a la superficie 3.800 toneladas de mineral triturado todos los días del año. Homestead es la mina de oro más profunda de los Estados Unidos de América. Un logro imposible sin una crucial pieza de maquinaria. No dejen que la tranquilidad los engañe. El extractor Orohundo extrae aire viciado de una profundidad de kilómetro y medio. El laberinto de túneles de 450 kilómetros de la Homestead actúan como arterias solo que en vez de sangre es aire y lo que corre por estas venas. Aquí abajo monstruos mecánicos están al acecho. La planta de ventilación de agua es vital en una mina profunda. Sin ella los mineros no podrían respirar. Sin el sistema de ventilación que tenemos en la mina Homestead sería intolerable trabajar a estas profundidades por el calor y la calidad del aire. Mientras más descendemos la temperatura aumenta. El gradiente de esta mina puede ser diferente a otras minas pero el calor es insoportable en el nivel de los 2.500 metros. La temperatura del aire llega a 57 grados centígrados. El sistema de ventilación de la mina Homestead es una parte crítica del proceso porque proporciona aire limpio y fresco para nuestros trabajadores. Un enorme extractor en la superficie extrae el aire viciado de la mina por un lado mientras introduce aire fresco del exterior. A medida que el extractor oro hundo saca el aire viciado de la mina se bombea aire fresco a los túneles a través de los dos tiros principales. Una vez que ese aire ha sido utilizado en la mina podemos limpiarlo forzándolo hacia arriba a través de las torres de enfriamiento. El agua que baja lo lava y lo empieza a enfriar. 19.000 litros de agua cada minuto. El aire fresco lavado baja la temperatura de la mina a un nivel tolerable para los trabajadores. Aquí abajo en este arduo ambiente los mineros necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Ningún ser humano puede sobrevivir en estas condiciones extremas sin ropa y equipos adecuados. ¿Qué es exactamente lo que un minero moderno usa? Placas para proteger las articulaciones y extremidades un botiquín de primeros auxilios para emergencias un aparato personal de respiración de emergencia baterías suficientes para 18 horas de energía en la lámpara de la cabeza. Es hora de trabajar. en las minas de oro modernas tres herramientas son esenciales. El taladro neumático que pesa 60 kilogramos trabaja con aire comprimido y ensordece sin la protección adecuada. perfora la roca con una broca de ocho cabezas cubiertas de carburo de tungsteno. Hay que mojarla con agua helada para mantenerla fresca. Es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo. Aquí largos pernos y placas de acero refuerzan las paredes del túnel para evitar derrumbes. Este es el aspecto práctico de la minería. para algo verdaderamente avanzado les presento al atizador eléctrico gigante. Tiene un brazo hidráulico capaz de maniobrar en cualquier posición con toda exactitud. Luego trabaja. La broca enfriada por agua gira a 60 revoluciones por minuto y hace agujeros de 3 metros de longitud dentro de la cara de la roca. pero esta máquina no se dedica a apuntalar túneles. Todo lo contrario. Es hora de retirarse a una distancia segura. los fuegos artificiales están a punto de comenzar. La máquina cede el paso al plástico explosivo. Oro líquido el producto final de un tremendo esfuerzo. En Homestake cinco toneladas de mineral generan solo una onza de oro puro. Un lingote por cada dos mil toneladas de roca extraída. Eso es mucho escombro para subir a la superficie. Super Máquinas continuará en Discovery Channel. Este es el caballo de trabajo de la mina moderna la pala mecánica. 16 toneladas de monstruo metálico que cuando despierta patrulla los túneles de la mina. 24 horas al día. Su trabajo consiste en recoger y remover el mineral recién dinamitado para su procesamiento. Y recuerden este caballo de trabajo mecánico opera a kilómetro y medio bajo el suelo. De aquí a la superficie es más de cinco veces la altura del edificio Empire State. Pero las cavernas recién dinamitadas de 14 metros de piso a techo son lugares inestables. a partir de aquí la pala trabaja sola. A la izquierda o a la derecha al frente o atrás. Cava o descarga. Operar una de estas palas a control remoto requiere de mucha destreza y coordinación. hay unas super máquinas mineras que nunca necesitan trabajar bajo tierra. Pertenecen a la especie más grande de máquinas excavadoras en el mundo. Y van a su trabajo caminando. Resulta aún más extraordinario tomando en cuenta que pesan 12 millones de kilogramos. Más que el peso combinado de 150 aviones de pasajeros. Dentro de un monstruo como este con sus pórticos y mamparas uno podría pensar que está a bordo de un acorazado. Pero esta nave movida por su propio suministro de electricidad tiene una tripulación de sólo dos personas. Esta es la excavadora de cable de tracción. reina de la minería de superficie. Esta gigante tiene un apetito voraz de tierra, mucha tierra. La minería de carbón a cielo abierto es la extracción de combustible fósil cerca de la superficie sin necesidad de túneles. Lo que esta excavadora hace es remover toneladas de tierra de la superficie para exponer los girones de carbón debajo de ella. Una vez en posición con las patas retraídas, la máquina entera puede girar 360 grados sobre sus enormes soportes. la enorme cucharada de la excavadora hace el trabajo sucio. Son tan enormes que la más grande podría recoger a 1,100 personas. Las cucharas vacías llegan a pesar 230 toneladas. La energía eléctrica con que trabaja esta máquina podría iluminar 27,500 casas. El brazo mide 140 metros de longitud. A toda velocidad la punta viaja a más de 90 kilómetros por hora. La punta cuando termina un trabajo puede caminar al siguiente. De hecho, esta máquina tardó dos semanas en caminar 15 kilómetros de su último sitio de trabajo. Las modernas técnicas de minería están empujando al cuerpo humano a los límites de su resistencia física, pero nuestro espíritu explorador, nuestro deseo de explotar riquezas minerales parece insaciable. Así que, ¿ahora dónde? Hoy, la industria minera está usando computadoras. Las computadoras nos ayudan a trazar las minas del futuro. Pueden predecir fallas terrestres peligrosas y maximizar la seguridad. Con las computadoras que tenemos hoy podemos trazar la geología, podemos planificar la mina. Prácticamente podemos diseñar una mina con la computadora para saber dónde está la geología y cómo queremos explotar esa geología antes de que un empleado haya visto la cara de la roca. y ahora la mina virtual está a la vuelta de la esquina. Las computadoras pueden ser programadas para construir una mina antes de que se haya acabado un solo agujero. Los ingenieros y diseñadores pronto podrán viajar a través de su mina en tiempo real usando datos geológicos para determinar la disposición y las dimensiones de los túneles. la computadora creará un mapa tridimensional exacto una vez que la verdadera mina esté funcionando. Hombres y maquinaria llevarán diminutos dispositivos de rastreo. Los equipos de mantenimiento y seguridad en la superficie podrán supervisar cada movimiento. ¿Y qué pasará con los monstruos subterráneos? ¿Cómo evolucionarán? Nadie sabe con certeza qué le depara el futuro a las supermáquinas pero se ha hablado de equipo que se maneja solo robótica equipo operado por computadora desde centros de control en alguna parte de la propiedad con sistemas de posicionamiento global lo que tenemos es una especie de potencial ilimitado en términos de diseño de equipo que funcionará en condiciones severas reducirá el riesgo de los trabajadores y mantendrá alta la productividad. Es probable que las TVM se tornen más potentes y más automatizadas. Si los avances en tecnología continúan al ritmo que van los continentes del mundo podrían conectarse por túneles. pero independientemente de los avances este ambiente extremo siempre requerirá de supermáquinas. de los avances de los avances Gracias por ver el video.